Pensando en un cambio de aires ahora que ha acabado el verano, te presentamos las ciudades más caras y más baratas para vivir en España. Un ranking elaborado por qué listo que incluye el precio de la vivienda, de la cesta de la compra, de los transportes, la gasolina, los impuestos. Entre las más caras, San Sebastián, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao. Entre las más baratas, Lugo, Palencia, Zamora, Ávila y Cáceres. ¿Con cuál te quedas?